esta puede estar al bazar está muy oculto este lugar pero se puede verlo luego en la calle madero que estamos ubicados hasta allá la calle de allá es madero en la calle de acá está cuba está entre ellas dos el bazar de los libros pues no trabajan varios libros por aquí la verdad yo no sé mucho de lectura pero si me gusta leer que otro libro así que si les gustaría venir a buscar un libro que estén buscando pues en este lugar bueno solamente les termo esto suscríbase a mi canal si les gusta lo que hago de otras cosas más mostraré otras cosas más suscríbase amigos nos vemos hola amigos como están hoy vine al centro a comprar unas cosas les quiero hablar sobre ello cosas que que en otros lugares vas a encontrar más caro peyoros y muy baratos si quieres y si es un creador de contenido aquí en kawaii hondito y quieres comprar un micrófono y mira este va a servir mucho te lo acabo de probar es lo que estoy probando ahorita ustedes en su comentario saben que tal suena yo lo escuché y suena un poco un poco bien no tan tan bueno pero si funciona para estar grabando y hace tus vídeos que escuchen bien esta es la cosa me costó 27 pesos en otras tiendas están 60 o 70 pesos si quieres saber dónde está la ubicación usted puede mandar yo decir dónde está exactamente para que puedas comprar algunos bueno es el primer producto que compre ahora hay una invitación de cargador motor ahora con carga rápida la verdad no sé cómo se entiende en otras tiendas esta la encuentre en 60 pesos creo que es muy económica porque en ciertos lugares estos cargadores de 100 pesos y es demasiado son invitaciones también pero esta es buena vamos a abrirla para que usted la vea el cargador bien en bolsita y tiene el logotipo de motor no se alcancen a verlo y ya está tiempo yo no estoy un protector para que no se vaya el cargador en la bolsita tiene la imagen del motor a igual que es muy 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 original y el cargador viene con una bolsita que nos viene cubriendo y las entradas es que la carga turbo ahí dice turbo la entrada no es entrada hermano también de la otra entrada se ve grueso el cable es grueso no es delgadita se ve bueno se ve bueno por 60 pesos creo que está mucho bien está mucho muy 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 bueno salió bien esto bueno ahora les quiero mostrar sobre estas memorias estas memorias tal vez pero tú pibes lo encuentras en 120 100 pesos el más con de dos guías me encuentras en 80 el más bueno este es de 32 este me costó en 55 cada una compré 3 55 es muy muy barato y si vas a la leje no lo vas a encontrar a ese precio hay un lugar específico donde puedas encontrar esto igual si quieres saber comenta y yo te voy a mandar la dirección bien decir dónde está ubicado así que si te interesa algún producto que quieres comprar pues te puedo dar un puesto espero te haya gustado este video seguiré haciendo videos así que suscríbete a mi canal dale un like y comenta comenta algo positivo así que nos vemos en el próximo video adiós gracias 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 gracias